showcase de la furra full potencial mismo equipo que el anterior las anteriores partidas vamos a darle caña furro full skins full maxeada mamá con reliquia con absolutamente todo es tiempo es tiempo de one show de argente vamos a ir con la siguiente colegiala que es la skin gratuita que es bueno gratuita no os cuesta 60 diamantes pero se puede comprar hay algunos los personajes de colar no se le puede comprar skins esa al menos sí mismo equipo para ver qué tal su potencial le ha aumentado dos casas de cc pero lo importante es que le ha aumentado las estadísticas recordemos que girene es el personaje con más ataque actualmente del juego por tanto darle skins de arma girene pues está bien el town donde va a una muerta vamos a ver lo que le pega contra la equidona ostia que me ha metido pensaba que le había metido el town para otro tiene más cc tiene más cc la la guirene que la equidona que está 4 de 6 para flipar a ver un momento por qué le he pegado a guirene o sea por qué le he pegado a guirene ha sido mis click o es que me ha tarjeteado ah no vale ostia que me estoy equivocando claro que estoy viendo el town aquí vale 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 sí estoy tarjeteado que estoy viendo el town aquí digo uy el town va a esta no 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 el town lo tengo yo en el mío no es mis click es que no lo he visto bien pues no le pega eh a la guirene enemiga fíjate tú como le ha caído a la guirene nos acaba de de joder ahí el contra counter bueno claro claro la pasiva ha caído en mi furra pero estaba mirando la equidona y digo uy le podría pegar pero no es que me he equivocado de carga de carga bueno aún así está pegando ostias de 80k no sé si os estáis fijando que está pegando ostias de 80k lo que pasa es que la guirene tiene 85% de vida 86% de vida y defensa entonces más el 30% de la pasiva pues bueno ríete vale nos ha quitado tal pero bueno en principio vamos a ver la ulti de guirene hemos perdido la pasiva esta de aquí del pvp así que bueno vamos a ver a ver la ulti de guirene con todos los bufos 2 de 6 sin el 30% de la pasiva vale a ver si podemos pegarle al enemigo con la marca a ver quién es el enemigo con la marca va a ser o meliodas o el scanor meliodas vale pues meliodas está muerto vale ahora sí podemos podemos verlo es equipo de pecados así que va a tener todos los bufos de pecados pero bueno en la anterior partida como nos ha metido el target a la guirene a ver 38k ha muerto c murió c murió vale porque en la primera carta como que no pega mucho pero luego en la segunda no no le podré pegar bien al scanor es que pega castañas de 115k es que pega castañas de 115k es tal necesario llevar a la ram te diría que no pero con la norma esta de mierda que tenemos sí si hubiesen puesto esta norma la semana que viene o la siguiente pues estaría probando el verdadero equipo en el pvp normal pero como no bueno el verdadero equipo este equipo también funciona bastante fino vamos a ver contra esto primero estaría bien sí pero la cosa es aprovecharse de tenía que haberle metido al infectar ya tiene muchísimo ataque este personaje la que no viene en elite a ver que hace porque aquí está pegando buenas castañas pero en elite con equipamiento debe pegar un pelín más debe pegar un pelín más ahora tiene el 60% de daño extra y nada en desventaja de tipo llegando 76k a ver dónde cae va a caer en la va a caer en la esta eh hija de puta que es o sea es que es que le cae a le cae a mi girene y mi girene no lo mete porque está así de 6 la otra joder pero que mi girene tenga más cfe no sé es que lo veo lo veo rarísimo lo veo rarísimo es que lo veo lo veo muy raro o sea le cae a mi girene pero mi girene no le cae a estos que le tengo que quitar una esquina a girene para que no tenga más cfe ya un bug no sé es que me resulta raro o sea vale mi equidona no está muy subida pero tanto a diamantes no no me choca me choca esa esa es la cosa porque yo se supone que debería pegarle a esta pero pero es que no llego no llego a pegarle porque el target lo tengo en mi girene entonces no sé si quizás con comida de vida funciona mejor no te sabría decir el remuru tiene la pasiva podríamos llevar al remuru eso sí podríamos llevar al remuru se muere ¿no? y sigue el target se come la última te defente que está 4 de 6 pero mete hostias ahora sí ¿no? 120k ya se ha pegado la carta de cancelar posturas no es ni siquiera la que pega que es la de perforación muy bien muy bien pues el problema son las girenes enemigas que por algún motivo en mi equipo no tiene FC la equidora más que la la esta pues me sorprende eso porque mi girene no tarjetea las girenes enemigas mira aquí puede usted siempre tiene que aparecer en todos los vídeos ¿no? es su único objetivo en la vida es aparecer en todos los vídeos que hago tengo un objetivo aparecer en todos los vídeos no sé ni no me acuerdo ni que hacía esto Kribi te he pulsado 11k bastante ventaja de tipo cuidado con eso cuidado con eso como se llama el nuevo jefe del enfrentamiento mortal Antonio full focus como le sabe el Kribi ha ido full focus porque sabe que si me la mata yo pierdo un 30% de estadísticas no le sabe ni nada que va tan así esa cartita se la he quitado ¿quién se ríe ahora? yo también sé hacer eso ¿eh? el tiro rojo me trasrecuerdo uy encima Kribi va con la reliquia vea vamos a a ver cuánto está esto vale eso eso Kribi ahora con catástrofes 130 pero si los personajes en el PvP tienen 150 que tienen 150 en el PvP normal bueno 150 de base luego las estadísticas Kribi me dejas lanzar la última el Kribi espana el Kribi deja ahí acaba joder pero aquí tocas que hay que recordar que estamos pegando 130k con cartas en bronce que no es un personaje festival y no son personajes metachains no es el escanador definitivo no es el Meliodas purgatorio no es el Meliodas traidor no es Mael hay que tener cuidado con eso que son personajes para hacer soporte a equipos de desconocidos o equipos de humanos a ver pecados he ganado el FF el target al escanador no hace absolutamente nada no, no va full skins tagilene va full chicha no, no no, no no Mira cómo he intentado ir por la equidona. Cómo le sabe. Cómo le sabe, la verdad. ¿Podré matar al Meliodas? Tiene el Arbus. Quiero ver. No he contado con eso. No he contado con que la carta de la equidona pensaba que... En mi cabeza sonaba espectacular porque la carta de equidona pensaba que era perforación en área. Pero no, es daño de esos gatos. Entonces yo digo, le quito el escudo y para adelante. Pero no es perforación. Esta carta es imperforación. Eso ya no te va a salvar. ¡No me la mates! ¡No! 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 Y no lo ha matado porque mira, porque no le apetece ir. Lo que está pegado a 120 gas con un escudo de aquí. ¡Ah! Que la señora pegue. No, no he tirado los humos que faltan. Ahora, cuando termine el showcase, los he hecho. Golpe de potencia que tal funciona contra esto. ¡Qué asco del personaje, me cago de Dios! ¡Ay! Hemos perdido el 30% de estadísticas y, claro, me lío las cosas. Ya tenía un 3% de stats más el escudo del team. Me vuelve a caer. El problema... El problema de esta pasiva... No es que le caiga al escanor. El problema es que reduce las estadísticas ofensivas. ¡Y no se puede reducir! Tiene evasión, ¿verdad? Si tuviese la marca... Y aún con esos... ¿No saben hacer personajes? No, no saben leer qué hacen los otros personajes. Igual que la reliquia, ¿no? Vamos a sacar una nueva Megelda. ¿Y la reliquia? ¿Qué reliquia? No funciona. ¡Vamos a ver! Estamos en un meta donde no se le pueden bajar las estadísticas a una unidad predominante, que es... El puto genor de mierda. Y no se le pueden bajar las estadísticas a otra unidad predominante, que es... Espera que me mastique. El puto equipo de dioses de mierda. ¡No se puede! ¿Por qué me haces un personaje que baje estadísticas? No me quedo. No me quedo. No me quedo. Ya, la nueva Lidiosa. Le sacan reliquia. No funciona. A ver, estudio. No se fusiona, no. Tanto que te piensas que haces contra Gylen, ¿eh? Ok. Ok, let's go. Gylen, ataque a defensa. Bueno, no me acuerdo nada. ¡Fuera! A ver, vida de defensa no es mala, ¿eh? Porque te deja una unidad neutralizada del enemigo. ¿Qué es lo que se instale? ¿Qué es lo que se instale? ¿Qué es lo que se instale? No puedes. ¡No puedes! A ver Mira Krivi Como reduce stats Como un campeón Se me va a matar al Me va a matar a la La mato, ¿no? No, ¿verdad? Pues porque tiene la pasiva de la Diane Y ese primer golpe Nunca suele pegar mucho Pero mira como se ha quedado Si fue de 50-50 Si la mataba Míralo como va, ¿eh? Y a esta, a este lo mato Vale, a esta sí la mato Ya, por eso no me ha matado la Kidona, ¿no? No es mala matar a Ram, ¿eh? No, no más Eso es posible A mí Tiempo No es así Este es bueno Lo Черno Que sea Se me gusta Pero Control La Poder No hay Vale, haría que el Taunt hiciese algo más Mmm, es mi cumpleaños Una dorada de Nanashi No sabía yo que era mi cumpleaños Mira esa dorada de Nanashi Dorada de Girene Dorada de Nanashi Tened en cuenta que ahora tiene Él tiene un 30% de estadísticas Básicas extra y yo no Mira, mira, mira Es mi cumpleaños, solo tengo cartas de Nanashi Vamos Nanashi, grande, tanqueando Ya no Está matando al Nanashi Para que robe cartas Pero es que no voy a robar un carajo Eh Oh Nada, esto no se puede Tiene un 30% de estadísticas Por culpa de la norma esta Así que Nanai Bueno Tecados otra vez Ya, es algo de rojo Le pregunto a Karas Y decido robar la ulti ¿A quién le ha caído? Le ha caído al Ki O sea que los escudos no son Nada, tochos ¿Dónde vas? No Vamos a ver esto No creo que esto haga nada Si estuviese 6 de 6 Me aseguro Hacer bastante daño Pero El escudón no El escudo Era una mierda de escudo Y aún así Al King le pego Un 40% más Así que guay Al King le pego Un 40% más Tenéis que tener eso en cuenta Si es listo Rusa doble ulti Vale Vale Solo tenía cartas de escudo A ver el core de Doda Que hace contra la ulti de Kidon Es ya por interés general Plum plum Oh no Bueno Yo creo que hasta aquí el showcase Que ha sido media hora de showcase Poca broma Vamos a terminarlo Si me deja con una dorada de Kidona De Kidona No de No me ha dejado Hasta aquí el showcase La verdad He estado un rato grabando Eh Está bastante bien Lo digo como Como lo del tirar Lo que dije en el tirar No No es un personaje metachains Al igual que pasa con Rudeus Pero No está nada Nada mal Este Este personaje Sobre todo teniendo en cuenta Que Si le cae El problema es que le cae la pasiva A los Escanor Entonces a Escanor Bueno A Escanor no te interesa matarlo Porque se va a mantener En el campo Se puede matar a Escanor Tranquilamente La cosa es que te caiga La pasiva de la De esta Girene Le caiga a Meliodas Si le cae a Meliodas Se muere Y de momento no nos hemos enfrentado A ningún equipo de diosas Porque Arcas Con esta norma de PvP normal No funciona Pero Pero hay que tener cuidado Porque si le cae la marca A ese tipo de personajes Esta Girene hace un 40% Más De daño Contra ese tipo de personajes Y encima Si le sumamos Que tiene esto De aquí Que es un 60% más Y que pega bien O sea Pega bastante Bastante bien Mira esas Estas Pues bueno Se puede quedar Interesantilla